Yo solo pretendía ayudar a Leones, ayudar a mi equipo. Pero esto no es como en el fútbol, que cuando pierdes tienes otro partido para arreglarlo. Aquí no hay vuelta atrás. Quizá yo ya esté sentenciado, pero a ellas no puede pasarles nada, tengo que protegerlas. Eso es lo único que me importa. Mi familia.